Si tu boquita me despide el sol, la luna y el viento Aunque parezca imposible ya verás como lo entero Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios contigo porque me matas Ni sin ti porque me muero, ni contigo ni sin ti Sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera desespera Ya no me hagas esperar, sabrás que el amor no espera, me tienes que contestar, el que espera desespera Ya no me hagas esperar Ya no me hagas esperar Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho, que me abrazaba en tu pecho y que tu boca me besaba La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna, me hicieron ofrecerte mi canción De amor De amor De amor Y el corazón De amor Entre bromas y risas viene luciendo, nadie sabe las penas que lleva dentro, nadie sabe las penas que va sufriendo. Y sufre su orgullo herido por el despidencio, que en vez de arrinconarse, diriste a llorar, ella todo lo cubre con su reposo. Y no le importa el mundo, ni su maldad. ¡Ay! ¿Quién pudiera ir debajo de un reboso? Cariño mío, tapar las penas debajo de un reboso. ¡Tapar las penas! ¡Cántale bonito Sandra! Si yo pudiera bajarte de los cielos, una estrella, tú vendrías para alumbrarme la más luminosa y bella. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana, y mañana me dirás que se te quitó la gana. Ayer me dijiste que hoy, sabrás que el amor no espera, me tienes que conquistar. El que espera, desespera, ya no me hagas esperar, sabrás que el amor no espera, me tienes que conquistar. El que espera, desespera. Ya no me hagas esperar, ya no me hagas esperar.